buenas tardes compañeros empezamos con 20 euritos la jugó la ruleta electrónica vamos a ver si sale un buen vídeo rulet ruleta electrónica winner hd a ver que hay del tala que en unos 15 que va a caer por ahí pues los de siempre siempre 19 15 21 4 el 2 32 a la primera yo creo que sí hermano en cambio a la configuración vamos a cargar un poquito qué tal no nada nada ahí sí que nada no el mismo número 22 18 18 ahora sí que puedo hacer 19 sí Este cacho es vecioso. Puede ser, ¿eh? No creo. Estoy por el 27. Solo pega en lo mismo lugar. Repetimos. Repetimos. Chula, Diego. Nada. Está bien en el 26. Nada que ver. Nada que ver. Está bien pastilla para el género. Ni un premio. Ni un premio, ¿eh? Ni un premio, ¿eh? No tolaba por semana. A ver. Ni un premio. Vamos a poner el 19. Muy bien. 9 es 19, ¿no? Claro. ¿O no? Hombre. Marca el detenero ahí. Marca el detenero ahí. Súbel arriba. No va a dar nada. No va a dar nada. No un centímetro. No va a dar nada. No un vacío entero. No va a dar nada. No va a dar nada. No es muy bien. Vamos. Volviendo. Ves que ya no sale como antes ahí al mismo lugar, repítela. Ahora sí, ahora sí puede ser, el 19. No, se para, se para, se para. Se para, se para. Ya no hay más, ya. Ya no hay más para el video, ya. 60 euros, no paga ni una vez ha pagado premio, eh. Todo el rato el 10, el 9. Vamos a poner el 19. El 19, el 21, un poco más. A ver, dale, dale. No me salió, por el 36, 13, ¿no? Nada, por el 7. Nada, es nada, es nada. Esta de 8, de 8. Menos todavía. Ah, sí, se perdió, chicos. Gay Nobel. Gracias. Gracias.